No revés nada al pájaro y vuela el pez Bueno, Marielena Walsh nos acompaña desde siempre, Dex. Estaba esperando que la presentaran los dos. Habló Domi, Inelson lo habló, pero se está sonriendo. Uno escucha cualquier acorde de Marielena Walsh y es una sonrisa inmediata para cualquier argentino. Sí, sí. Yo la conocía, Marielena Walsh, en casa de Marielena Ruy y Niazú. Ah, una personalidad ácida, ¿eh? De una agudeza y de una acidez. Es que ella fue música, fue literatura, fue cuentos, literatura para niños y para adultos, ensayo, feminismo, las primeras, potentes. Bueno, inauguraron en Morón, más no en Ramos Mejía, donde todo el mundo cree que ella era de Ramos. No, era de Morón, pasa que está una cuadra ahí del límite. Inauguraron en el Museo Marielena Walsh, que tiene un poco de todo esto. ¿Vamos a verlo después de charlar? Dale. Vamos. Mirenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatí. Tiene todo un concepto de jugar, de tocar. Todo, todo, mirá. Ah, tiene todo. Pero escúchame, ¿los pibes vienen acá y pueden tocar todo? Si no lo hacen, les pedimos que lo hagan, así lo disfrutan. Claro, porque además tiene como una idea de juguete antiguo, como de época, en que ella estuvo acá en los años 30. Claro, ella estuvo, ya te digo, la casa fue comprada en 1923, ella vivió desde el 30 hasta el 41. Sí. Toda su infancia. Imaginemos que esto, por supuesto, era de pasto. Esto, claro, esto era un parque. Y han usado como inspiración las canciones, los cuentos, las poesías. Acabas de encontrar textos de ellas, textos recreados o de personas que hablaron sobre ella. Y vas a encontrar muchísima música de María Elena Walsh. La casa busca recrear su obra entera, no solo el tramo en el que ella vivió acá. Saben, saben lo que hizo el famoso monolizo a la orilla de una salja, caso vive una naranja que... Y acá hay como una reconstrucción de... La biblioteca de María Elena. La biblioteca de la casa. Exacto. Hay un montón de libros y objetos de clásicos que tienen que ver con lo que le inspiraba a María Elena, obviamente. Un teléfono de época también. Sí, lo podés levantar, que tiene sorpresa. Ah, está hablando. Es María Elena que viene a conocer mi casa. Es María Elena dando la bienvenida a su casa. Vieron que el museo está todo contado en primera persona. Es María Elena que nos recibe y es María Elena que nos cuenta. Para armar un montón de las cosas que hicieron acá, ella fue dejando a lo largo de su obra literaria pistas o datos de cómo había sido la casa de la infancia. Y en base a eso se hicieron las... Sí, en base a un trabajo, obviamente, de investigación del equipo museológico de mucho tiempo. Esta es la casa en la que pasó la infancia y nació María Elena Walsh, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que se hizo fue invertir en la compra primero y después en la refacción de la casa. Se refaccionó y se recreó todo lo que había sido la casa original. Hay uno, hay algo que sobrevivió a todo, que es ni más ni menos que un jacarandá. Habla solo, ¿no? Al este y al oeste, llueve y lloverá, una flor y otra flor celeste, del jacarandá. Cuando llegamos a esta casa, ya te digo, en el 2020, con la idea de adquirirla y refaccionarla, no veías rastros de María Elena Walsh en ningún lado, porque había humedad, había encierro, todo esto estaba reformado, muy oscuro y demás. Pero salías al patio y te encontrabas, con el patio todo alfombrado, con las flores del jacarandá. Algunas cosas han sufrido los avatares de la visita al público, pero en general no pasa nada. La fui yo, la fui yo, perdón. Subí la radio, no la puedo bajar. La tenés que encontrar a María Elena ahí. No la puedo bajar. Es una radio en serio esta. ¿Esta es la radio? Sí, claro. Sí, por eso estoy teniendo que apretar para, bueno, no quiero hacer lío. Esto es un teatro. Esto es una sala para jugar, para disfrazarse, para sacarse fotos. Porque esto ya lo vi que las luces las puedo manejar yo. Exactamente. O sea, no solo está el teatro, sino que la idea es que los chicos jueguen. Exacto, jugar, disfrazarse. Acá está el camarín, camarino. Ah, está con todo. Yo también me pongo alguno. A ver, ¿qué encuentro? Esta, esta me va. Trajes. De todo. O sea, la idea es que vengas, hagas esto. A jugar. Y acá. Exacto. Y hagas lo que tengas ganas de hacer. Y generalmente alguno pide que le saquen fotos o se filma y otro maneja la consola de luces. Mundo celci, me imagino, ¿no? ¿Y ahora? Y ahí hay un baño. Ah, el baño. El baño. Muy bueno. Tenemos a Manuelita en París y al Tortugo en Pehuajó. Ahí está la sorpresa. Esto buenísimo. Sí. Lo acabo de descubrir. Vení este lado, vení este lado. Digo, si acá puedo tocar voy a abrir el botiquín. Mirá lo que hay dentro del botiquín. Es una maqueta. La estación de Pehuajó y París. Ah, Pehuajó y París. Y podés abrir la canilla del baño. A ver. A ver qué pasa. ¡Ay, sale Manuelita! ¿Lo escuchás? Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de mal la quita? María Elena cuenta después de muchos años. Mientras me bañaba comencé a pensar la canción Manuelita, recordando la tortuga de su amiga Susana Rinaldi. Mientras me bañaba. O sea, Manuelita nació en una tina. Exacto. Por eso el baño recrea un poco Pehuajó, París y la historia de Manuelita. Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Además de lo que hagan los chicos acá, porque están conociendo a María Elena Walsh, vos notás o has notado acá reacciones en los adultos. ¿Qué viste en los adultos? Y hay cosas que son muy emocionantes. La vez pasada había una señora que estaba esperando a otra en la puerta y no podía entrar y se la veía rara, ¿viste? Y una de las chicas se asustó un poco, se acercó y le dijo ¿te pasa algo? No, no, estoy tan emocionada. Y pudo después entrar abrazada con una de las chicas porque realmente se emocionan mucho. Generalmente lo que sucede es como una mezcla de emociones y sensaciones que se disparan desde risa, mucha gente se emociona y llora. Nada, hay como un universo mágico que se logra meter en quienes visitan la casa. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán, que la vez que con una cañita de bambú se la lleva a Siu Kiu. Me quedé con lo que decías Nelson de haberla conocido, porque dijiste un personaje ácido. Era ácido, era muy inteligente, muy agudo, muy observadora y muy ácida y obviamente muy comprometida con la lucha por los derechos, los derechos de las mujeres, la igualdad y demás, una avanzada. Yo me quedé con la impresión de una mujer muy transversal. Sí, sí, sí. Toda su obra, a nivel social, económico, político, muy, muy transversal, donde nadie queda ajeno a Manuelita. No. A las canciones, a su compromiso. No, por supuesto. Este museo está, vale, lo pueden googlear y lo encuentran. Es muy lindo como lo han armado. Es muy lindo el museo. Es nuevito, 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 aprovechenlo. Ojalá que lo cuiden. Yo les decía, ojalá que la gente aprenda a cuidar esto, porque aparte es, podés tocar todo. Todo, todo. Pero vienen los chicos, pueden tener el juego de tomar el té, sí, lo pueden tocar. Y si se rompe, y si se rompe, reponemos. Pero está hecho para que los chicos vayan y jueguen. Los chicos, sobre todo, ¿no? Sí. Abre de miércoles a domingo, está muy lleno. Recomiendan, si quieren ir familias, por ejemplo, que les lleva a ir con los chicos, con sobrinos, ir sábados a la mañana. Mirá. Capaz que ahora lo cuento yo por televisión, y reviento y sábado a la mañana. Pero sábados y domingos por la mañana es el horario indicado. Si uno va a la tarde, que es cuando pueden ir los demás, estén preparados para que haya mucha gente ahí adentro. Y en cada sala hay alguien que está, no solamente mirando, que las cosas transcurran en normalidad, sino más explicando y respondiendo las preguntas que aún inevitablemente le van a surgir. Ah, es un viaje a la emoción. Muy bien. Ciento por ciento. Muy bonito. Muy bonito. Y ese jacarandá, que es el mismo jacarandá, es el mismo. ¿Qué queda de...? ¿Qué vio ella de ese jacarandá? Es el mismo. Sí, sí. La letra es de Palito Ortega. Ojo. Mirá. Si no me equivoco. Pero la canción la cantó ella, en base a ese jacarandá. Todos los que conocieron hablan además de la nobleza de María Elena Goya. Hermosa nota, ¿eh? Muy bien. Gracias. Gracias, Dex.